Buenos días. Bienvenidos a la sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento en pleno que se celebra hoy, día 4 de septiembre. Vamos a comenzar la sesión plenaria, como habitualmente hacemos, haciendo un minuto de silencio en memoria de las víctimas por violencia de género y también sumamos, evidentemente, a todas las personas que están sufriendo el COVID-19. Muchas gracias. Y comenzamos con el primer punto, que es la ratificación previa de la urgencia. Bien, traemos a pleno la encomienda de gestión de GESNET. Como sabéis, las últimas directrices de Sanidad, también de consellería, pues marcan una serie de medidas extraordinarias y excepcionales en los centros educativos. Por ello, sabéis que GESNET tenía la encomienda de gestión de los colegios Dama de Guardamar y de Reyes Católicos. En este caso se le suma también el MOLIBEN y, por supuesto, también los trabajos extraordinarios que se van a desarrollar también por las mañanas, con la atención en limpieza y también con la atención en patios. También forma parte de la encomienda de gestión. El hecho de traerlo por urgencia, evidentemente, como sabéis, este próximo lunes empiezan las clases. Se ha estado, pues, a contrarlo, trabajando en los expedientes, pues, para traerlos cuanto antes. Y, bueno, y se terminó durante la semana y se tenía bien, pues, traerlo cuanto antes, porque la encomienda de gestión, en principio, con carácter retroactivo, entra desde el día 1 de septiembre y la encomienda se generaliza hasta el 31 de diciembre. Evidentemente, en el momento que se prorroguen o que se aprueben los nuevos presupuestos 2021, la encomienda quedará, eso, prorrogada per se, por lo que ahora lo mismo lo que hacemos es esa encomienda de los cuatro meses, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, y ese es el motivo de la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la urgencia. Pasamos al segundo punto. Bueno, este es un punto que teníamos también pendiente y ya aprovechando lo extraordinario del pleno, se toma conocimiento de la renuncia del concejal don Silvestre García Bárbera, que presentó escrito el 14 de agosto del 2020, presentado en el registro general de entrada con el número 7.203, por el cual presentaba su renuncia al cargo de concejal en tenor literal que dice, estimado alcalde, solicito admita mi dimisión del cargo de concejal de este ayuntamiento por motivos personales, poniendo en su conocimiento mi renuncia con efectos a partir del 31 de agosto como concejal del Ayuntamiento de Guardamar del Segur. Agradeciendo de antemano que pusiera su confianza en mí y en las personas que me propusieron para este cargo. Con fecha 18 de agosto del 2020, la Secretaría Municipal ha emitido el informe 38 barra 2020, cuya conclusión final es la siguiente. Dice por lo expuesto, esta secretaría concluye que una vez presentada por escrito la renuncia procede de su toma de razón por el pleno para que esta desprenda efectos jurídicos. Asimismo, se deberá solicitar a la Junta Electoral Central la expedición de credencial del candidato o candidata que proceda en función de su colocación en las listas electorales a los efectos de su posterior toma de posesión como concejal. De conformidad con la instrucción de la Junta Electoral Central, de fecha 10 de julio del 2003, corresponde a la Corporación Municipal indicar el nombre de la persona que, a su juicio, le corresponde cubrir dicha vacante. En ese sentido, en la proclamación de candidaturas para las elecciones locales del 26 de mayo del 2019, publicada en el Boletín Oficial de la provincia el 30 de abril del 2019, realizada por la Junta Electoral de Zona de Elche, la candidata que aparece a continuación es doña María del Carmen Durán Díaz. El pleno de la corporación, por tanto, en primer lugar, toma conocimiento y acepta la renuncia presentada por nosilvestre García Bárbara, del cargo de concejal, y comunica, como segundo punto a la Junta Electoral Central, que, a su juicio, la persona a la que corresponde cubrir la vacante es doña María del Carmen Durán Díaz. El ayuntamiento en pleno toma constancia de este hecho. Bien, a mí, evidentemente, me gustaría dedicarle unas palabras a una persona muy importante para nosotros y que ha sido compañero de una manera muy potente y muy activa durante los más de cinco años que ha compartido con nosotros. La verdad, pues, que tristes por la marcha de un compañero, pero contentos porque, al final, es una decisión particular, personal, quiere emprender, pues, nuevas acciones profesionales y, evidentemente, aquí se está, pues, con todo el derecho del mundo, pero cuando alguien, en este caso, pues, decide, pues, emprender otros caminos, pues, evidentemente, apoyarle, estar con él, como no puede ser de otra manera y desearle, evidentemente, lo mejor. Yo quisiera recordar, pues, que en estos cinco años de duro trabajo de la corporación, en su caso silvestre, pues, destacaríamos, por ejemplo, en materias como juventud, pues, la puesta en marcha del matadero, la sala de estudios 24 horas, actividades novedosas, como, por ejemplo, los viajes a ferias y salones, el last day zombie, escape rooms, etcétera. En medio ambiente, sin duda, pues, el proyecto más importante que ahora mismo se está acometiendo, como es el proyecto de regeneración integral de la pinada y dunas de guardamar, así como también la nueva pasarela del sub-6. Dentro del colectivo de la protección animal, en este caso, el contrato con la protectora de animales, la albega de gatos, el convenio con animal y a gestión animal o la gestión del traslado de los macacos al núcleo zoológico, en este caso, en Gales. Y, por último, también la gestión eficaz y que ahí tenemos los resultados de las playas de guardamar durante este último ejercicio, un ejercicio complicado desde la dana de septiembre, donde se ha vivido, pues, un año, pues, muy convulso y que, al final, pues, yo creo que se ha pasado con buena nota. Guardamar ha sido un municipio muy seguro, muy tranquilo, donde, en principio, hemos podido disfrutar, pues, de un verano prácticamente con integridad, con totalidad, con seguridad y es de agradecer, pues, el esfuerzo de todos los que han puesto de su parte, pues, para que tuviéramos ese verano. Yo, estas palabras, pues, iban de reconocimiento, pues, a nuestro compañero Silvestre García, desearle, evidentemente, lo mejor, como decía, y aquí estamos para cuando no lo necesite. Hasta siempre, Silvestre. O hasta pronto. Bien, vamos al tercer punto del orden del día, una vez que el ayuntamiento toma conocimiento el pleno de esta renuncia. El tercer punto sería el encargo a la sociedad mercantil y gestión municipal de Neteja del servicio de limpieza de los colegios públicos Molivén, Reyes Católicos y Dama de Guardamar, y su aprobación sí procede. Como comentábamos antes, en la justificación de la urgencia con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19 y, en general, con la intención de reforzar este importante servicio prestado a nuestros centros educativos por la concejalía, se considera imprescindible realizar un nuevo encargo, en este caso que incluya al CEIP Molivén, garantizándose así que se presta el mismo servicio que todos los centros educativos de enseñanza infantil y de primaria de nuestra ciudad, que garantice igualmente un servicio de limpieza que estos centros también en horario de mañana, ya que hasta la fecha este servicio solo se presta por las tardes. Es, por tanto, que se hace esta propuesta, con efectos del 31 de agosto del 2020, dar por finalizada la encomienda anterior de Yesnet, del servicio de limpieza del Colegio Público Reyes Católicos y del Colegio Público Dama de Guardamar, que se realizó por pleno del Ayuntamiento de Guardamar el 26 de noviembre del 2015, modificado por acuerdo de pleno el 24 de noviembre del 16. Y, segundo, con efectos del 1 de septiembre del 2020, realizar el encargo de limpieza de los colegios públicos Molivén, Reyes Católicos y Dama de Guardamar, la empresa de titularidad íntegramente municipal, gestión municipal de Neteja SL, con las condiciones descritas en el documento que tenéis. Entre ellos, pues destacaríamos, en este caso, que ese objeto del contrato, como hemos comentado, es el de hacerse cargo de la limpieza de los tres coles. El periodo de vigencia, también, como hemos comentado, sería del 1 de septiembre al 39 de diciembre del 2020, como consecuencia también, evidentemente, de la aprobación de los nuevos presupuestos. Se realizaría la continuidad durante los sucesivos años, conforme se vayan aprobando los presupuestos subsiguientes. Decir que, en lo que a medios humanos se refiere, el personal necesario para el desarrollo de estos trabajos serán los siguientes. Para el Reyes Católicos, por las mañanas se amplía con un peón multiservicios, al igual que con una limpiadora. Y por las tardes serían nueve limpiadoras y un peón multiservicios, los que estarían ofreciendo el servicio en Reyes Católicos. En el CEIP Mall y Ben, en este caso, por las mañanas, igualmente, un peón multiservicios y una limpiadora. Y por las tardes, nueve limpiadoras y un peón multiservicios. Y para el Dama de Guardamar, por las mañanas exactamente igual, un peón multiservicios y una limpiadora. Y por las tardes, debido también al tamaño de la instalación y a las necesidades, seis limpiadoras y un peón multiservicio. Deciros que, para este último cuatrimestre del año, en este caso, el coste económico de la encomienda ascendería a 96.616,47. Los desgloses los tenéis puestos por centros, habéis podido comprobar. Y bien, y esto es lo que traemos al pleno para su aprobación y ofrecer esa nueva encomienda de gestión del Ayuntamiento de Guardamar a la empresa municipal de Netecha. Tiene la palabra el Grupo Popular. Sí, hola, buenos días. Con respecto a la urgencia del pleno, no solo que sea urgente, sino que este pleno llega tarde. Tuvimos uno en el mes de agosto, hemos tenido todo el mes de agosto y nos hemos esperado a viernes y empiezan lunes las clases. Luego, como recomiendan los profesores, no hay que dejarlo todo para el último momento. Hay que ir paso a paso y planificando mejor y no dejando, a falta de un fin de semana, esta encomienda para que empiece el lunes. Así que la urgencia no, que llegan tarde. Con respecto a la encomienda, desde luego que no es una época propicia para que ustedes siembren incertidumbre en las limpiadoras que normalmente llevan estos colegios. Algunas con más de veinte años de experiencia y las cuales no han sido debidamente informadas. O sea, hay una simetría en la información entre la que tienen ustedes y la que transmiten a cuentagotas a las limpiadoras y al resto de la corporación. Esto, pues, tienen que hacérselo mirar. Con respecto a la bolsa de trabajo, pues, nosotros nos gustaría que fuera justa, que fuera transparente y que toda persona que quiera concurrir lo haga en pie de igualdad. Hemos visto en la baremación que hacen, en la metodología de baremación en esta bolsa, hemos visto algunas cosas que no nos parecen lógicas. No nos parecen lógicas que para una encomienda de limpieza se tenga que puntuar más el que sepa valenciano que el que no. No sé qué tendrá que ver el idioma con la limpieza o con la eficacia en la desinfección. No sé si el virus entiende más de valenciano, de castellano. No sé por qué ponen esto. No sé. No sé por qué el valenciano tiene que primar sobre… Y me parece una desigualdad con respecto de un ciudadano que venga de Toledo o cualquiera de guardamar que no sepa valenciano. ¿Por qué no puede concurrir en igualdad junto con los demás? Si la encomienda simplemente es de limpieza y desinfección. Luego también han hecho otro guiño a la animalvisión del sector privado. Valoran el doble haber trabajado en la limpieza de edificios públicos que en la limpieza de edificios privados. No sé si ustedes ahora han observado diferencia entre escaleras o puertas de un edificio público o uno privado. Yo, desde luego, no las veo. Y esto, pues, yo creo que obedece a la endogamia del sector público que quieren simplemente que tengan ventaja sobre cualquier persona que pueda haber tenido un empleo de limpieza en el sector privado, pues debería concurrir en las mismas circunstancias. No veo por qué hay que diferenciarse entre los dos sectores. Por lo tanto, aunque el fondo sí que nos gusta, porque está claro que en estas situaciones hay que emplearse a fondo en la desinfección y cualquier prevención es poca. Y el fondo, el motivo de fondo, pues, nos parece correcto. Pero, sin embargo, como las formas no son las adecuadas ni las más justas, nos sostendremos en este punto. Gracias, Vicente. Sara. Sí, buenos días. Nosotros, simplemente decir que debido a la situación de COVID que estamos viviendo, nos parece totalmente lógico que se amplíen los servicios de limpieza y que tengamos las mayores medidas posibles. Por lo tanto, votaré a favor. Gracias. Gracias, Sara. Guzmán. Buenos días. Bueno, primero agradecer a Silvestre los cinco años de servicio y desearle la mejor de las suertes. Y ve sobre la encomana a Gesnet, que del que trata el punto de la encomana a Gesnet, no de la borsa, que después tendremos el debat en Gesnet, que, bueno, agradezco que lo porten a ple, pero no sé si es el punto de debat. Ens agrada o no, los terminos son ajustados, tenemos el que tenemos y la preocupación que porten nosotros al ple si tenemos personal suficient. En el propio tercer punto creo que es hablar de que en las vespradas en el Colégio Molivén no estará cobert. Sí que hem vist que s'ha fet contractació de... M'imagine que al principi, fins ara que es contracte, però sí que he vist que s'ha fet contractació de personal temporal de neteja des del municipal. No sé si pot reforçar-se la plantilla de Gesnet amb el personal municipal. I, bueno, ja m'han contestat de estas temáticas, ja se está aplicant el protocol de neteja y desinfecció desde el día 1. O sigui que esa pregunta ya está... Nosotros la votarem a favor. Gracias. Gracias, Guman. Bueno, pues por aclarar algunos conceptos a Vicente, que tiene la facultad de mezclarlo todo en la misma botella, moverla, 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 a ver si sale algo y finalmente pues termina saliendo puma como cuando mueves una Coca-Cola. Vicente, vamos a ver, la bolsa... Yo entiendo que lo quieras mezclar todo porque en eso os va un poco la vida. La bolsa no forma parte del expediente de pleno. Eso es algo que debatiremos posteriormente en el Consejo de Administración y aquellos puntos que entiendas que no son susceptibles de meter pues en la bolsa de trabajo que todavía no está aprobada y que será, como digo, parte y forma dentro del debate a partir de unos minutos en el Consejo de Administración del GESNET, no le encuentro cabida aquí. Cuando hablas de improvisación, tengo que recordarte que están saliendo normas permanentemente. Ayer mismo, antes de ayer mismo salía una para educación infantil. Todavía quedaba otra vuelta más de tuerca. O sea, hacer unas modificaciones de crédito de este contenido, hacer la traslación, completar expedientes, pues no se hace de un momento a otro. Y como bien estamos comentando, esta bolsa, esta encomienda de gestión entra con carácter rotativo desde el 1 de septiembre. Y ya se están aplicando, ya se están trabajando los centros desde hace tiempo. No hablamos de improvisación, se están haciendo las cosas consensuadas. De hecho, los protocolos de actuación ya se marcaron en junio con las direcciones de los centros y con los trabajadores de los centros. O sea, que cuando hablas de improvisación, yo igual creo que te has cambiado de comunidad, pero estamos en la comunidad valenciana y es aquí donde se debate lo que estamos viendo. Yo creo que es una buena encomienda. Guzmán comentaba el hecho de la dificultad de dar servicio en el Colegio Molivén. Eso está también calibrado. Sabéis que hay unas trabajadoras municipales que van a continuar ejerciendo su trabajo en el Molivén hasta que no se haga efectiva la contratación del personal para poder suplir. Cuando hablabas de falta de información, tengo que decirte que si hay algo, hay esa información. El personal de recursos urbanos está en permanente contacto con las trabajadoras de la casa. Conocen desde el minuto uno cuáles son las intenciones, saben desde el minuto uno qué es lo que va a ocurrir con su reubicación. No entiendo el porqué esa manera permanente de intentar generar o sembrar una distorsión o generar cierta acritud donde no lo hay. Pero bueno, cada uno al final decide cuál es su línea de oposición o cuál es su línea de aportación a la sociedad. Yo creo que es una buena encomienda. Creo que GESNET estaba y está realizando una labor extraordinaria, tanto en el Dama de Guardamar como en el Colegio Reyes Católicos. Por supuesto, alabar también a las trabajadoras municipales que con su buena labor también han podido desarrollar y han llevado muy bien también el Colegio Bolivén. Pero bueno, llega el momento de adecuarnos a las circunstancias. El COVID-19 lleva marcándonos la ruta, la agenda, pues prácticamente desde el mes de marzo. Y lo que hacemos es adecuarnos precisamente a esos cambios y darle sobre todo la mayor seguridad a todos los docentes y a los niños y niñas que van a poder disfrutar, entendemos, de espacios saludables, espacios limpios, espacios desinfectados con una frecuencia y con una regularidad muy superior a la que anteriormente se les ofrecía. Tiene la palabra en segundo turno, Popular, por si queréis comentar algo más. Pues sí, pues en relación a lo que usted dice de mezclarlo todo en la misma botella, pues yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se barema un puesto de trabajo, puesto que todo el mundo tiene derecho a concurrir en igualdad en el sector público y más en estos momentos que la carestía del empleo va a ser más acuciante. Y es una información relevante que yo quería que supieran los ciudadanos, puesto que el pleno es público y luego los debates en el Consejo de Administración de GERNET, pues no trasciende tanto como aquí en el pleno. Y yo por eso quería dar esta información que me parece relevante. Si usted no lo considera relevante, cómo puede optar una persona en un puesto de trabajo es porque a lo mejor quiere que esa información esté confiscada por ustedes. Pero yo lo considero relevante para que la ciudadanía esté informada. Es el segundo turno, algo más que añadir. Gracias, Guzmán. Como he comentado que era también el de infantil, no se me había pasado por el CAP, no sé si en la escoleta también se está haciendo alguna cosa por el tema de neteja y desinfección, si podéis donar información sobre eso, porque en la encomana no apareéis. Sí, evidentemente la encomienda de gestión de GERNET no la tiene la escoleta. La escoleta se sigue cubriendo con personal municipal, como siempre se ha hecho, y evidentemente están siguiendo a rajatabla todos los protocolos. Ahora también estamos viendo con esos cambios que hablaba de hace un par de días de las nuevas disposiciones de consejería, pues ver los ratios de las clases, ver si hay que aportar más personal de apoyo a las clases. La entrada y salida de los niños se va a hacer de una manera muy concreta que marca ese protocolo. Y, bueno, pues estamos ya ultimando para que todo quede CETEM a la hora de la puesta en marcha del servicio. No sé, Pilar, si quieres comentar algo de los centros. Sí, bueno, yo solamente quería decir que era una necesidad que ya firmamos en los planos de contingencia y ya nos comprometimos el ayuntamiento en los planos de contingencia que se mandaron a la consejería, el refuerzo de la limpieza por las mañanas, que la escoleta, como bien le ha dicho el alcalde, se hace con personal propio y también está contemplada, una limpiadora también durante toda la jornada escolar por las mañanas, aparte de las auxiliarias que allí trabajan. Y solamente un apunte en relación al mérito, la capacidad y la igualdad al presentarse a una bolsa de trabajo. Me gustaría saber qué hacía el Partido Popular con la gente que entraba a trabajar en GESNET, qué bolsa de trabajo se ha creado jamás en GESNET hasta que ha llegado el Partido Socialista. Me gustaría saberlo y debería usted enterarse que allí no había ni mérito ni capacidad, solamente había un dedo que decía quién entraba y quién no entraba. Y luego, en la Administración Pública sí, se dan eso, como se dan los conocimientos de inglés, como se hacen otro tipo de cosas, pero es que además GESNET es una empresa pública que depende de una administración pública y la culpa de eso que usted dice la tiene el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por un presidente del Partido Popular. Así que debería usted saberlo. Sí, así es. Sí, no, de todos modos, Jesús no va el mal encaminado. Vamos a proceder. No tienes la palabra, Jesús. De hecho, ni siquiera la has solicitado, como también sueles hacer. Vamos con la votación de este punto del orden del día, el tercer punto. Concretamente en encargo a la Sociedad Mercantil y Gestión Municipal de Neteja del Servicio de Limpieza de los Colegios Públicos, Molivén, Reyes Católicos y Dama de Guardamaris. Aprobación, si procede. ¿Votos a favor de la encomienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que le ha aprobado el punto de la encomienda. Y bien, una vez finalizado el… ¿Puedo solicitar para despedirme de Silvestre, la palabra? Adelante, adelante. Pues nada, pues desearle a Silvestre la mejor de las suertes en su nueva andadura y nos conocíamos antes de la entrada en la vida política y nos conoceremos después. Seguiremos viéndonos porque tenemos aficientes comunes y amigos en común. Y nada, desearle mucha suerte y hasta pronto. Gracias, Vicente, por tus palabras. Extensivo, evidentemente, de todos los compañeros del pleno hacia la figura de Silvestre.